Y se envuelve al bailar Cuando se mueve me pone mal Su cuerpo sexy y natural Come on baby, vamos a rumiar Baila a mí, baila a mí Baila a mí, baila sexy Baila a mí, baila a mí Baila sexy Baila a mí, baila a mí 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 Tú no hablamos todavía, así que baila pa' mí Joder, al bailar Cuando se mueve no me pone mal Su cuerpo sexy es natural Como baby vamos a rumiar Baila a mí 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 Baila a mí